ay mi gente bienvenido a otro vídeo de bergusi on the beat para los que no me conocen soy productor musical y la mayoría de mi contenido está aquí en instagram pero he decidido crear vídeos para youtube haciendo beats en diferentes estilos así que si te gustaría ver un beat en cierto estilo simplemente comentar me gustaría ver un beat estilo para yo tenerlo en cuenta y seguir haciendo vídeos así que en este vídeo vamos a estar haciendo un beat en el estilo de sech que es un estilo romántico pero que también tiene un estilo pegajoso y bailable si te gustaría aprender a hacer un bien este estilo vamos allá ya estamos aquí en el estudio que tengo una melodía de una guitarra que es así simplemente estaba marcando los acordes eso lo pueden hacer esta guitarra lo pueden hacer con el plugin con el ampere guitar y el amplitud que pueden lograr excelentes resultados de de guitarra en este caso vamos a comenzar con las melodías en el vídeo pasado de cómo hace el reggaetón comenzamos con la batería y les dije que se podía comenzar de cualquiera de las dos formas en este caso vamos a comenzar con con la melodía a ver qué resultados tenemos ya tenemos la guitarra entonces aquí tengo varios sonidos que ya había cargado para trabajar el ritmo vamos a ir escuchando qué tipos de sonidos son esto me gusta mucho marcando los acordes está chévere me gusta ese vamos a grabar a ver qué tal queda vamos a cuantizar a ver qué tal y escuchamos esa melodía está chévere compacta el ritmo la guitarra está haciendo esto está dando el movimiento y este sonido que hace es como lo lleva ahí en el vibe en la onda y me gusta me gusta mucho y aquí vamos a mirar qué otro sonido podemos agregarle esta chévere perfecto vamos a grabar ese creo que ya con esto podemos agregarle unas baterías para sentir cómo va el ritmo yo le pondría un loop de los Beguzi loops que es el pack que saqué hace poco de loops que incluye 50 loops que están durísimos y este es uno de ellos y pienso que le puede caer full vamos a pasarlo aquí vamos a escuchar ya se le da el toquecito bailable mientras tiene la guitarra que es romántica y el otro sonido que te lleva en la onda así lento y tiene las baterías que le dan el ritmo igual las baterías yo lo tengo aquí separado para que puedan ver cómo cómo puedes crear este loop vamos a pasar el kick aquí y vamos a hacer los Snear perfecto ya tenemos el patrón como tal de kick aquí vamos a ir agregando el hi-hat que hay un hi-hat por aquí ok mira ahora aquí y vamos a grabar un patrón no necesariamente el mismo del loop podemos hacer otro patrón vamos a crearlo aquí oh tengo el sonido aquí no le pasa eso vamos otra vez vamos a ver cuáles cuáles quedan bien y cuáles no vamos a agregarle el bajo vamos a grabar una melodita en este caso hicimos una melodía de bajo más básica porque el ritmo como tal no lo lleva el bajo sino lo llevan las baterías entonces por este en este caso vamos a hacer una línea de bajo más sencilla vamos a organizar aquí ponemos el bajo en el mismo volumen perfecto bien bien vamos a buscar más sonidos está chévere me gusta me gusta me gusta muero esa melodía está chévere me gusta me gusta muero esa melodía está o sin mucho protagonismo simplemente acompañando vamos a escuchar a ver qué tal y está un poquito más corta un poquito más corta esta y está igual que ésta vamos a ver qué más tenemos por aquí en los efectos corte está chévere para bajar un poquito el volumen en el hi-hat podemos modificar vamos a ver qué podemos modificar el hi-hat este no me termina de agradar este de aquí y ya con esto tenemos una base de lo que puede ser el ritmo al estilo de sesh este puede ser el coro y más adelante se le pueden ir quitando sonidos y agregando otros sonidos para darle una dinámica distinta por ejemplo para el intro podemos dejar las mismas guitarras y acá yo tengo unas voces que son estas que están aquí que están son voces de género de electrónica pero la podemos utilizar en este tema las voces están en la menor y este ritmo está en re sostenido menor entonces tenemos que subirle seis semitonos a la voz para que quede en el tono y eso lo hacemos aquí normalmente esto viene así simplemente lo ponemos en seis semitonos que es para ir de la a re sostenido y lo subimos completo ya tenemos aquí la voz picadita en el tono de la pista ya podemos comenzar a crear melodía esta está chévere vamos a grabar esa melodía patrón nuevo para el intro está bien en esa parte que no está cantando el artista simplemente para hacer algo único y que la gente pueda rápido detectar ok esta es la canción tal esta es la canción tal eso es muy importante para los primeros 10 segundos de un ritmo y de una canción vamos allá ok ya que tenemos esto podemos dejarlo así para para el intro entonces vamos a lo que sería la la transición entre el intro y el coro en este caso podemos agregar hay un sonido chévere por aquí este podemos hacer marcando los los acordes vamos a grabar un patrón nuevo y vamos a hacerlo bien ponemos esto aquí y pienso que este pero el otro el que es más largo lo podemos colocar aquí bien aquí tenemos otro efecto que podemos utilizar para colocarlo acá vamos a ver acá que tenemos si está bien bien aquí podemos agregar algún tipo de percusión para empezar a darle movimiento a ritmo para darle esa introducción al coro aquí yo tengo dos sonidos que los vamos a utilizar aquí vamos a utilizar este haciendo el patrón del snare bien y este puede marcar el el downbeat me gusta me gusta me gusta aquí tengo dos cortecitos vamos a ver cuál utilizamos cayó exactito me gusta vamos a ver este que está aquí que hace bien 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 me gusta me gusta ya va cogiendo más más movimientos y podemos mirar a ver qué otro sonido podemos agregarle vamos a ver qué tenemos aquí o tenemos esta guitarra vamos a sacar melodía a ver o sea está buena qué tal si hacemos vamos a sacar melodía con esto vamos a usar molto con esto ajá vamos a escuchar qué tal vamos a grabar esa melodía a ver Bien, vamos a ver qué da Vamos a cuantizar O no, no cuantizaría Lo dejaría así Como si fuera más en vivo Y ahí caemos al coro Pienso que esto está bien chévere Lo siento que no aburre Cada cuatro barras tiene algo nuevo Lo que la hace más interesante No aburre, que eso es muy importante Vamos a escuchar el ritmo completo a ver qué tal ¡Gracias por ver! Me encanta, me encanta cómo quedó Si les gustó los invito a que se suscriban Y le den like para yo saber que les gusta mi contenido Y poder hacer videos nuevos toda la semana Y espero que hayan disfrutado de este video De cómo hacer un beat al estilo de Sesh Me despido con un fuerte abrazo mi gente Beguzi on the beat ¡Gracias!